Para los técnicos y observadores de nuestro tiempo, los platos voladores constituyen uno de los más apasionantes misterios del cosmos. ¿Serán marcianos? ¿Habitantes de otros planetas? ¿Hijos de las estrellas? ¿Remotos seres de mundos innotos? Vaya uno a saberlo. Mientras la ciencia todavía los niega o los discute, la fantasía del cine y de la ciencia ficción echan a volar sus alas con imágenes como las que aquí vemos, son los fenómenos que quieren reflejar la discutida realidad de esos platos luminosos y fugaces. Pero sea lo que fuere, no hay duda de que estos fenómenos invitan a pensar, a pensar y reflexionar que el hombre, a pesar de lo mucho que cree que sabe, es más pero mucho más lo que ignora, porque es evidente que ni siquiera conocemos el universo en que vivimos. No hay vuelta que darle. Los platos voladores nos demuestran que el hombre todavía tiene mucho que aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!